Leonel Serrato Sánchez, delegado regional del gobierno federal, señaló que es mentira que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez sea el paraíso de los delincuentes como lo han hecho creer algunos medios de comunicación, ya que las cifras demuestran lo contrario al generar un panorama en el que la inseguridad ha disminuido notablemente. Se va tornando en una mentira que yo le veo voluntad al alcalde de erradicarlo, de cancelar esa visión que se tiene. Por lo pronto, por ejemplo, aquí era el paraíso de los robamotocicletas, eso ya no está sucediendo. De robarse 18 motocicletas por semana, a veces más, ahora están reportando una o dos motocicletas y están recuperando vehículos robados incluso en otras partes del Estado. En contraparte indicó que en la capital solo han logrado mantener los índices delictivos hasta la punta que alcanzó este año en el rubro de seguridad. Nosotros hemos percibido en estos meses ya de operación de la coordinación territorial para la construcción de la paz resultados francamente positivos. Insisto, en soledad ha disminuido, pero en la capital que parece no haber disminuido se ha estabilizado. Explicó que el gobierno federal está viendo a la zona metropolitana de San Luis Potosí como un todo, por lo que le solicitaron a los ayuntamientos que se vean así, como un todo integral, ya que la problemática de uno es del otro. La orden del presidente es que la Guardia Nacional apoye los planes de seguridad de los municipios. Aquí en Soledad, por ejemplo, la estadística que puede, digamos, ufanarse válidamente el alcalde es que ha habido una disminución importante, sobre todo de los delitos graves como el homicidio, pero también se han reducido el robo a comercio y el robo de motocicletas, de vehículos. Aquí era muy alto esa incidencia, ha habido un descenso continuado. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.